Ante la ejecución de distintos proyectos de pavimentación que se vienen realizando en varias calles de Ocaña, se le informa a la comunidad los cambios viales que se van a ejecutar, puesto que se hace imposible transitar por las calles que están en arreglo. El secretario de Movilidad informa a toda la población cuáles son las calles por las que se puede movilizar. El cambio vial se obliga en este momento por el cierre de la calle Octava, debido al proyecto de pavimentación que estamos adelantando en ese sector. Eso hace que los vehículos que suban por la rutina no tienen cómo llegar al mercado. Por lo tanto, es necesario cambiar la carrera 16 de San Cayetano y la calle Novena con el fin de que estos vehículos lleguen al mercado carrera 14. Estos cambios están contemplados en los cambios viales que siempre hemos venido pregonando, hemos venido diciendo, y cuando terminen las obras quedarán tal cual estén en ese momento. Ya no habrá que hacer un nuevo cambio vial. De esta manera queda por resaltar a la comunidad que la calle Octava está cerrada, para que no vayan a transitar por estas calles y hagan los respectivos desvíos estipulados mientras la obra de pavimentación esté completa. Gracias.